Javi Domínguez busca en esta décima edición de Humillac conseguir su sexta chapela en las 100 millas vascas, la que considera su carrera. El corredor de Vitoria lo ha conseguido ya cinco veces, contando también la del pasado verano, en la que ya estaba a la cabeza en el momento de la suspensión a los 52 kilómetros. Y por su parte, John Aizpuru, natural precisamente de Bea Sain, todavía no ha conseguido colocarse la chapela en su casa. Eso sí, en las últimas tres ediciones, las tres con Javi Domínguez como campeón, Aizpuru sí se ha subido al podio. Por eso decimos que esta batalla Domínguez-Aizpuru se heredita por enésima vez. El vitoriano es el rival a batir, no solo por su hegemonía, sino también porque en 2017 estableció un nuevo récord. Cruzó la meta en 22 horas y 21 minutos. Rebajó la plusmarca en 38 minutos. Escuchen, así llegó a la plaza de Bea Sain dos años atrás, andando, casi sin despeinarse, pulverizando el récord y entre un mar de aplausos de un pueblo que considera suyo. Paro del crono, 22 horas, 20 minutos, 50 segundos. El récord que pertenece a Imanol Alesson en 2013. Paro del crono en 22 horas y 59 minutos. Pasa la bici, va a llegar Javi Domínguez-Dedo. Recibe los aplausos del público de Bea Sain. Va a ganar su cuarta chapela. Las cámaras de fotos que se ponen en marcha. Los aplausos de sus vecinos. 22, 21, 10. Viene Javi Domínguez. Aplaude el público. Javi Domínguez que va a infilar la última recta. La rampa para llegar a esta plaza del ayuntamiento. Va a pulverizar absolutamente la marca. Va a demostrar que es el más rápido. Llega andando, tranquilo, sonriendo, saludando. 22, 21, 33. Ahí está Javi Domínguez. Yaron Villac 2017. Tetra campeón de Umillac. Javi Domínguez. Cuatro veces campeón de Umillac. El hombre que bate el récord. 22 horas, 21 minutos. Vaya animalada. Vaya animalada. Ha rebajado el récord en 38 minutos. En 38 minutos. Eso es pulverizar una marca. Destrozar absolutamente el récord. Se lleva los aplausos del público que está en esta plaza de Bea Sain. Ahí está Javi Domínguez. Y tras su éxito, hablamos con él. Y ya nos advirtió una cosa que debemos de tener muy en cuenta para esta edición. Se le puede toser. No es una máquina. No es especial. Algún día caerá esa hegemonía. Bueno, la gana yo, pero bueno, pues eso me puede toser. O sea, la gente. Yo no me siento especial, aunque en la carrera, según vaya pasando la gente, me van diciendo, sí, eres una máquina, eres una máquina. Y siempre pienso, ¿máquina de qué? Solo es correr. Consiguió entonces aquel récord, pero un año antes ya lo había podido quebrantar sin problemas. Bueno, algún problema sí que tuvo. Se perdió en la montaña vasca. Bueno, el año pasado, si no me hubiera perdido, pues yo habría, yo creo que habría bajado el récord, ¿no? Incluso este año me encontro más, más fuerte que el año pasado, con lo cual, bueno, pues haciendo siempre esa regla de tres, pues digo, bueno, pues... En cualquier caso, logró volver con más fuerza y lo consiguió. Y aquí vuelve a entrar el Bea Sain Darra, John Aizpuru, porque llegó en segunda posición, mejorando en una hora de 40 minutos su tiempo de la edición anterior. Es decir, tuvo un comienzo espectacular y esa emoción de principio a fin del Ultra Trail vino muy bien a ambos para poder marcar tiempos tan buenos. Desde que ya comenzó la carrera nos ha dado la sorpresa John Aizpuru y la verdad es que hemos mantenido una lucha muy bonita los dos y, bueno, podía haber ganado cualquiera de los dos. Estábamos los dos ahí y yo estaba a mi ritmo. Bueno, es más, iba a un ritmo un poco más rápido que el del año pasado, pero bueno, sí, me preocupaba porque John aguantaba y tiraba y... o sea, seguro, seguro no las tenía todas conmigo, ¿eh? Así que también teníamos que hablar con John Aizpuru. Su discurso era el de la humildad, el de alguien que no se veía todavía a la altura de su rival. Cambió su método de entrenamiento para poder cuajar una buena prueba. Nos contó en qué consistía su nueva forma de entrenar. Este año, además de la frecuencia cardíaca, pues también hemos trabajado un poco la potencia, mucho trabajo en gimnasio y al final pues trabajar intensidad. Al final mis entrenamientos no son... son duros, pero no son tiradas. La tirada más larga que he hecho este año ha sido una carrera de 50 kilómetros. Y trabajó duro. Y de ahí su mejora en el tiempo. Pero... En ningún momento de la carrera me he visto como vencedor de la humilla 2017. Javi dice que sí. Javi dice que sí que te ha visto, ¿eh? Pues no, porque no hay color entre los dos. Yo sabía muy bien cuáles eran mis virtudes y cuáles son mis limitaciones. Yo empecé en esto de las carreras cuando empezó la humilla. Y ver a esos que subían al pollo y de repente tú estás con ellos, pues... Joder, es súper bonito. Aún así, no estuvo desde luego lejos de conseguirlo. John llegó a un avituallamiento y preguntó por el paradero de Javi Domínguez. A lo que le contestaron que Javi todavía no había pasado por ese punto de control. Y es que el campeón se había perdido. Otra vez, sí. Como en la edición anterior. La diferencia es que esta vez la confusión no retrasó demasiado al vitoriano. Y cuando John Aizpuru quiso darse cuenta, Javi Domínguez pasaba como un resorte por aquel avituallamiento para cargar los víveres necesarios y continuar su marcha. Nos confesó también que el terreno, cuando cae la noche, empeora. Y de qué manera. Y eso es peligroso para los corredores. El terreno estaba jodidillo. Hay muchas bajadas. Como sabéis aquí, mucha gente va al monte. Y vamos tanto al monte que ya gastamos hasta el monte. Entonces ya está la piedra allá que resbala un montón. Entonces a la mínima que entra un poco de niebla, se moja la piedra y... O sea, yo me he caído cuatro veces y... Tengo gracias de que no me he dado ni con la cara ni nada. Me he dado con el culo, pero mañana sí... Así que hoy es el día de reeditar esta bonita batalla. Bien tendremos nuevo ganador o bien Javi Domínguez hará más larga su dinastía y se coloque su sexta chapela. Además de John, el campeón tiene otro feroz contrincante. Y Manol Alesson vuelve a correr en la prueba reina de nuevo. Es el último campeón antes que Javi Domínguez. Y está de vuelta para conseguir su tercer título. Y, por qué no, esta edición también nos puede deparar sorpresas como la de Unaido Ronsoro, también local y que ya estuvo a la altura el año pasado durante los kilómetros que se llegaron a disputar antes de la gran tormenta. Es larga la distancia, 168 kilómetros. Pero la emoción, amigos y amigas, está servida en cada uno de ellos. Y, por qué no, esta edición también nos puede deparar.